La figura del expresidente Ricardo Martinelli es un factor de mucha relevancia en las elecciones de mayo de 2024 y así lo reconocen analistas y dirigentes de los partidos políticos. El exmandatario lo ha dejado claro que aspira a volver al Palacio de las Carzas, incluso es quien marca de primero en todas las encuestas de opinión. Ese nivel de preferencia entre el electorado es para algunos lo que le ha valido la persecución, de la cual es blanco en este momento.